La derrota en la final fue un duro golpe, pero Movistar R7 no es un equipo de bajar los brazos y dentro de sus colores aún se escucha el rugido del león dispuesto a recuperar la gloria arrebatada. El arco iris apuesta por gran parte de su plantilla inicial, manteniendo a Summit, una de las sensaciones de la apertura en el carril superior y un jugador clave para la leyenda Odi a la hora de decidir el curso de la jungla. Otros que también se mantienen son Seo y Lions, quienes con el orgullo herido buscarán la reconquista del carril inferior impulsados por una guardia que nunca deja de alentar. Pasando a la novedad, Keine, quien previamente lo vimos en Infinity, tomará el puesto del carrilero central en lugar de Lava, siendo el quinto coreano en ocupar esta posición en el arco iris desde el 2022. ¿Podrá repetir lo conseguido por Mireu el año pasado? El camino de recuperar la copa para Movistar R7 está por comenzar. Descubrámoslo juntos a partir del 11 de junio a través de los canales oficiales de la LLA.